Llegó el otro día, los días cada vez son más cortos, y apenas te das una vuelta por el bosque, y se ha hecho de noche, ya no se ven las moscas, ya no se han ido, y no se ven los mosquitos, ya se fueron. ¡Ay, ya se va el sol! ¡Qué frío! ¡Mira el paletito más lindo! En sus ramitas me pongo con un piano. ¿Se puede, chiquito? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Claro que se puede! ¡Pero yo soy una chica! ¡Los árboles también podemos ser chicas o chicos! ¡Pero no lo sabía! ¡Y como te llamas, yo a la chica! ¡Yo a la chica! ¡Yo a la chica! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!